grabando este mostrón que es ps5 vida aproximadamente como un torso humano o vivo es grande pero es que está relleno de sueños que tenemos grandes sueños en sony hemos tardado en mostrarla por dentro porque no teníamos claro cuántas cucarachas que habían dentro en la parte delantera parte del plástico este warris tenemos el puerto de cadiz y el puerto de que era el otro de almacete en la parte trasera tenemos dos puertos usb para que metan los pendriais esos que te dan de regalo del burger king un puerto de lan el hdmi para ver las cosas a casi 16k y el de la luz que sin eso no funcionará y estos son agujeros de velocidad puedes con ella o te traemos la grúa sin problema es más fea que pegarle a un padre corten no les puedes decir eso macho que quieres que la invienta o que tú que crees aquí tenemos la peana que es una preciosidad si queremos girar la consola lo primero es quitar el tornillo este que tiene para que no salga volando y ponlo en una mesa resistente que esta es la segunda vez que grabamos la primera mesa se rompió y ahora el tornillo lo guardáis aquí dentro que vale 80 euros que no que es broma que te tienes que comprar otra consola esto no es un embellecedor en realidad es para que no se salgan las cucarachas y ahora gira si igual a se ha escondido el tornillo ingeniería sonier ahora le enganchamos el arnés por detrás de la consola o por el culo como lo queráis llamar y ya está listo para girar y ahora que hemos conseguido girar la consola sin romperme un brazo la mesa os voy a enseñar cómo se abre la consola para hacer el mantenimiento ahora tiramos como si pareciera que se va a romper la consola y hecho ahora tiramos como separando tus calzoncillos acartonados de tus huevos y he hecho ahí donde puedas ponla al lado del otro como podéis ver tiene un ventilador como el de ps4 pro pero más grande espera que la giro que le he rayado el rayajo no me lo descontáis del sueldo verdad acostumbrados a que la space y jodieran por llenarse de mierda hemos puesto aquí dos agujeros para poder aspirarla tened en cuenta que la potencia viene de las cucarachas que tiene dentro y generan basura así que tenéis que hacer el mantenimiento a vosotros y ahora os voy a enseñar cómo ampliar el ss de extraterrestre por uno más normal que cuesta la mitad de la consola levantáis la tapa está iguala y tiene como veis más agujeros de velocidad menos mal que no tengo que limpiar la mesa porque la estoy llenando de mierdas ahora vamos a quitarle esta pegatina que es la de la garantía si la quitáis estáis muertos tampoco es que les demos mucha garantía quitamos la tira que oculta los tornillos como si fuera piel muerta luego vamos con el plástico con la entrada de velocidad y procedemos a quitar la rejilla de seguridad de la turbina de sopla flops para los que no sepáis que es un sopla flop o un blowfoam es una unidad de medida de potencia que va en base a cuántos soplas y vamos ahora con la disquetera cuidado al retirar el plástico que las fábricas donde lo hacemos no tienen seguro de sanidad y lo mismo pilláis el COVID esto de aquí es la disquetera la unidad de blu-rays sirve para ver películas porno y hentai viene con dos metales para que no se caliente mucho del uso que le vais a dar las películas compraron las occidentales que las nuestras vienen con los genitales pixelados a casi 4k y es una mierda lo siguiente que vamos a retirar es la antena del wifi que no sé si daba tauro, géminis o cáncer si la tenías muy cerca de los huevos en todo caso no os paséis la ps5 por el ano o por el escroto ahora le vamos a quitar más anclajes de seguridad porque es que recordad con semejantes blowfoams que tiene la consola pues puede salir volando en cualquier momento de hecho mi cuñado agarró una y no la encontramos de hace una semana esto igual estaba rota de fábrica pero bueno esto que veis aquí pues no tiene mucho misterio esta es la cpu es lo que hace que los juegos vayan a 30 frames o 60 dinámicos este chip gordo en la gpu que es casi rdna 2 con casi 4k y casi ray tracing y casi otras cosas esto que veis aquí estos son chips de memoria porque nosotros nos olvidamos mucho de nuestras promesas y se le hemos puesto aquí a la consola para que se acuerde o que tampoco le hemos puesto mucho para que no se acuerde demasiado estos chiptos bonitos que veis aquí en la esquina son los del disco duro extraterrestre y el que está en medio ese es el controlador aéreo de toda la ssd sin eso saldrían volando los chips de hecho le hemos puesto a controlar menos de un tera para que no nos llore sabes si tuviera que decir cuánto mide pues cojón y medio japonés y ahora vamos con lo más importante de la consola nuestro sistema de refrigeración de metal líquido o también llamado t-1000 esto no lo intentéis cambiar en casa bajo ningún concepto como se escabe está jodiendo a toda la humanidad y ahora vamos con mi pieza favorita de la máquina este pedazo de tocho de disipata con base de cobre si algún día roban la ps5 sabes que va a ser para sacar el cobre de la consola me han dicho que es muy tocho pero no sé lo diseñó mi primo calatrava y yo me fío de él y por último esto es la fuente de alimentación de 350 mil vatios que es para que funcionen tantos fuego flops y esta consola que hemos abierto va a la basura porque la va a montar su puta madre y corten